La plantilla zaragocista se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva después del encuentro disputado anoche frente al Real Oviedo. El equipo se ha ejercitado dividido en dos grupos con los jugadores titulares en el duelo de ayer realizando tareas de recuperación y el resto de compañeros a las órdenes del técnico Iván Martínez realizando un trabajo de mayor ritmo intensidad. El técnico sigue ofreciendo pinceladas de su libreto táctico con el fin de llegar en las mejores condiciones al próximo encuentro frente a la Ponferradina. En la sesión de hoy la novedad ha sido el regreso de Yannick Buila que ha podido ejercitarse ya junto al resto de sus compañeros. Los aragoneses guardarán descanso este domingo y volverán al trabajo el lunes a las 10 y media de la mañana en la ciudad deportiva.